Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Javier Imba jugando Spider-Man 2. Voy a continuar un ratito más, así es que no juego. Y nada, vamos a hacer este alijo de Prowler, aunque vamos a hacer la misión principal, que es esta que está aquí. Compi de ciencias, que la haremos con Peter, pero una vez que estamos aquí en este... Ah, por cierto, fijaros allí el... ¿No tiene zoom? No, no tiene zoom la cámara esta. Bueno, fijaros el dibujo, ¿no? Aquí el grafiti que han hecho. Vale, bueno, vamos a hacer el alijo de Prowler y luego haremos la misión esta principal que tenemos por aquí. Entonces vamos a ver. Como siempre agradeceros vuestro tiempo a aquellos que os pasáis. Bloqueado, vale, o sea que es aquí. La tubería revelará el alijo. Vale. Hay que buscar un punto desde donde mover esta tubería. Vale. Tiene que darle energía a algo. Vale, aquí una tubería que va aquí abajo. Otro generador. A ver a dónde llega. Tiene que haber otro cortocircuito en el cable. Tiene que haber otro cortocircuito en el cable. Han abierto el alejo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero los Tortures vuelven a ser buenos. No podré volver a relajarme en la playa. ¿Hacemos un intercambio? A ver, que miren los bolsillos. ¡Esa arena estaba mosqueada! Me desperté en una especie de mazmorra. Hay muchas celdas vacías. No estás aquí. Pero estarás bien. Marco se sentiría impotente. Atrapado, sin tener ni idea de dónde estaba su hija. No. 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 ¡Eh! ¡Eh, Pete! ¡Mira esto! ¿Estás bien? Vamos. A ver qué más hace esta cosa. ¿Qué estás haciendo? Ciencia, colega. ¡Ciencia! ¿Con qué Spiderman? ¿Se lo contaste a MJ? ¿Y a tu amigo, no? Era para protegerte. Solo pretendía que... Sí, bueno. Claro, lo pilló. ¿Y el chico de las tutorías es el otro? Han pasado muchas cosas mientras estabas en ese tanque. Créeme. Lo sé. Ahora despacito. ¡Vaya! Idea hacer un café. Nos espera una noche muy larga. ¡Mierda! 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 ¿Qué ha pasado aquí? hemos estado haciendo unos experimentos y el doctor conoz pues igual tiene el día libre no nunca pide días libres creo que me voy a ir ya luego te llamo necesito un minuto harry tiene superpoderes esto está pasando demasiado rápido ¿qué es eso? eh chicos recibo una señal extraña de un speeder bot ¿también la has captado? ganky ¿estás probando algo? estaba a puntito de llamarlos acaban de pinchar la red como quien no quiere la cosa usan unos protocolos inalámbricos que flipas lo compruebo y luego os cuento vale vamos a ver qué tenemos por aquí puntos de habilidad de peter de momento no podemos hacer a nada y por aquí sí vale a ver demanda pulsado triángulo y luego pulsarle 2 o 2 para lanzar los enemigos básicos hacia los lados y estamparlos contra objetos y estructuras vale aquí tenemos esto ya que para enganchar las armas viene bastante bien la verdad esto me mola la verdad el rizar el rizo manteniendo el pulsado r2 vamos a coger este el combo de revestecimiento dice que hay la posibilidad de recibir una carga de artilugio al final de un combo cuerpo a cuerpo con 4 de 4 golpes vale artilugios tecnología de traje vamos a ver aquí no vamos a poder hacer nada yo creo no y en artilugios pues suave tampoco no es que hace falta fichas de héroes vale bueno pues salen trajes está chulo es parecido al de miles bueno al hijo es de brawler dice que el golpe de prauston este está disponible sería por aquí tenemos esta foto bueno voy a hacer una cosa como quiero tener misiones separadas voy a parar voy a hacer pausa misión principal la siguiente sería hemos hecho compi de ciencias que misión me sale ahora entonces a ver que misión me sale ahora entonces a ver sino que es un alucinante es cargando información al speeder servidor vale estaré atento por si veo más dadme los datos cuando los tengáis intentaré dar con el colega ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, MJ. Harry y yo nos quedamos despiertos haciendo pruebas a su traje y comimos demasiada pizza. Ha estado muy bien. Como en los viejos tiempos. Tengo que saberlo. ¿Cuál es la araña radiativa de Harry? Nunca había visto algo así. Es una especie de exotraje que erradica cualquier rastro de su enfermedad. Esta vez el Dr. Connor se ha superado. Es increíble. Y una suerte, teniendo en cuenta lo que pasó en el parque. ¿Alguna pista de dónde podrían haber llevado a Tomston? Aún no, pero te llamaré cementero de algo. No, eres la mejor. Ya, lo sé. Vale, ¿y ahora qué? O sea, que ahora tenemos como otra misión activa, ¿no? Esta de los Spider, ¿no? ¿Cómo no hemos averiguado quién fabricó ese Spider-Bot tan raro? Esto, esto, sí, el Spider-Bot. Ah, no, 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 a ver. Spider-Bot. Ah, vale, vale. O sea, que en cada zona ahora hay este tema de los Spider-Bot. Pero esto está como misiones, ¿o no? No, no, no está como misiones. Aquí tenemos lo de la otra solicitud, esta ayuda fotográfica. Aquí tenemos al hijo de Prowler. Y aquí tenemos esto, la sesión de fotos. ¡Eh, Yuri! Rastree a los editores de la casa. Está una vieja clínica en Chaita. Si vamos juntos, quizá encontremos a su hijo. ¿Tú también vas a dejar que mueran? No, a menos que no quede otra. Mira, hay que pararle los pies a esa secta. Si quieres venir, teme, será más fácil, pero no te necesito. Si fuera y pudiera echarle un ojo... Todo esto me vendrá bien. O sea, que aquí tiene que haber un... Un Spider de esto, ¿no? Un Spider-Bot. Sí. ¡No me des esos sustos! La grafitis está en muro grados, ¿eh? Sobre ese soplo de Tomston... Gracias. Me alegra que estés bien. ¿Llegaste a tiempo a París? Sí, el supo. Sentía que te quería oír. ¿Qué os te di a una? Aunque el otro Spider-Man no se dignase ni a aparecer. Eh, sí, sobre eso... Ahórrate la explicación. Ya hemos pasado página. Y es de los buenos, ¿no? Pues sí. En fin, gracias por el soplo. No sé si habría podido encontrar a Tomston a tiempo sin ti. Sí, gracias. Cuídate. Esos negados para la moda no volverán a pillarme, por sorpresa. Nos vemos, araños. Miles, ya me encargo yo. O se te pasará la entrega de la redacción. Pero, ¿y si...? Si Lee está aquí, yo me ocuparé de él. Spider-Man puede esperar. Miles no. Ah, vale. Seguimos en contacto. Espero que la pista sobre Felicia fuese correcta. He de llegar hasta Tomston antes de que Crable detache de su lista. Debería valer la luz. Ya no sé si tienes capacidad o como tú. La verdad es que necesitamos otra serie de fotos solo para la música de Nueva York, su impacto, las comunidades que ha construido, su genialidad descarada. Es difícil de encapsular en una sola foto, pero... no está mal. Voy a tener que interrumpir su actividad comercial. Lo siento, pero... ¡Es la araña! Me siento interrumpir la reunión, pero... Espera. No, no lo siento. Te arrancaré las patas a la iglesia. ¡Sacadlo de ahí! Lo mires por donde lo mires, es mal negocio. ¿Por qué sueldo a la iglesia? Me siento muy bien. ¡Sacadlo de ahí. chen소. Oye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Creo que es uno de los cristales de arena de Marcos! ¡Allá vamos! ¡Lo protegen con ganas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dicen que su jefe no tardará en llegar Que quiere conocerme Pues no pienso esperarle Siento romper nuestra promesa a Kimia Pero destrozaría esta ciudad Con tal de encontrarte A Marco le preocupaba que la gente de Craven y viese a su hija Por eso explotó Llevaron a Marco a la balsa antes de que pudiera encontrarla Debo asegurarme de que ella está a salvo Quizá haya más cristales donde empezó todo Trabajo Trabajo ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Quitaos del medio! ¡Te vas a enterar! ¡Nunca saldré de estas redes! ¡No dejaré que se escapen! ¡No dejaré que se escapen! ¡Tengo el ojo del tigre! ¡Eh, Spider-Man! ¡Te he visto, tío! ¡Te odio las arañas! ¡Ya vienen los fumigadores, arañita! ¡Más rápido! Bueno, gente, pues aquí lo dejo realizada la misión esta principal y algunas de estas que, bueno, secundarias o... tenemos la misión siguiente, que es cazar para vivir. Vivir para cazar. Pero la anterior que hemos hecho se llama... Vamos a ver... Compia de ciencias, sí, esa fue la última. Así que nada, como siempre hay que haceros vuestro tiempo. Y nos vemos por aquí por el canal. Un fuerte abrazo, cuidaros, chao. ¡Buen obrigada! ¡Buen solicita! ¡Buen solicita! ¡Buen Dies, aquí, professional David! Dave Salvez. ¡Buen obligatamin! ¡Buenos plus! Gracias.